Hola, bienvenidos a Cronoticias, mis redes sociales están en la pantalla para que me sigas o bien que te suscribas a este canal. Mi nombre es Saúl Ocrono y esta semana dividimos en tres secciones los videos. En esta hablaremos de internacionales y espectáculos, la siguiente será de nacionales y tecnología para concluir con cine y deportes. Así que si quieres checarlas te las voy a dejar en la parte de abajo. Espero que sea de tu agrado y comenzamos con información. Pues ya estamos listos y comenzamos con una noticia de internacionales. Ya que en China miles de jóvenes se han manifestado en las calles de Hong Kong, esto en pro de la democracia. De esta forma se dio el inicio de manera formal de una campaña de desobediencia civil. Es un hecho sumamente valiente y no toda la gente decidió alejarse de ese lugar a pesar de la policía. Y siguieron con su manifestación que desafortunadamente dejó más de 30 personas heridas, ya que en momentos se tornaba violenta en contra de las autoridades de este país. Lleva ya algunos días con esta situación. Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. En México tenemos la manifestación por parte de la gente del Instituto Politécnico Nacional. Por cierto, busca las noticias nacionales para que te enteres de lo que está ocurriendo. Regresando a la nota internacional, por lo pronto en China decenas de detenidos de edades que van desde los 16 hasta los 58 años. Esto en contra de lo que ellos consideran una invasión de la voluntad política. Muchos de estos jóvenes se cubren de los ataques con gas pimienta por parte de las autoridades. Los jóvenes se ponen cubrebocas, bufandas, ocupan algunos paraguas, en fin. Esperemos que se arreglen pronto en un entorno pacífico y de diálogo entre ambas partes. En los espectáculos, la legendaria banda británica Pink Floyd ha anunciado su nuevo álbum titulado The Angels River. Este estará disponible a partir del 10 de noviembre, que incluirá temas inéditos grabados antes de que falleciera Rick Wright. Esto en el año 2008 desafortunadamente. Incluso ya circula la portada de este disco que contendrá 18 temas en los que después de varios años buscan reencontrarse con su público con una versión del siglo XXI de la banda británica. Espero que les guste. En Japón, el volcán Ontake hizo erupción el sábado. Regurgitando cenizas y rocas que dejaron un saldo de 8 oridos, 7 personas inconscientes y alrededor de 250 personas quedaron paradas en la montaña. Las cenizas y rocas alcanzaron un radio de alrededor de 4 kilómetros. Lo que nos habla de lo fuerte que debió ser el susto para la gente que se encontraba cerca de ese lugar. Más que nada porque ya llevaba unos 7 años sin hacer algo y de repente ¡boom! Esto es algo de lo que la naturaleza hace y que el ser humano no puede controlar. Pero sí podemos tomar ciertas medidas de precaución para saber lo que se puede hacer en caso de este tipo de situaciones y salir lo menos afectados posibles. Claro, en la medida de lo posible como les he comentado. En los espectáculos esta nota es para la gente que vive en Puebla. Ya que Los Ángeles Azules se presentarán este 30 de octubre acompañados de la orquesta fila armónica de la Benemérita Universidad de Puebla. Esto en el Centro Cultural Teatro 1 para apoyar un programa impulsado por MBS llamado Punte Oreja en el que se apoyan a personas con discapacidad auditiva. Y se me hizo sumamente importante comentarles que lo harán por una buena causa. Así que si te gusta su música pues asiste. Te la vas a pasar muy bien y aparte ayudarás a mucha gente con problemas auditivos. Chécalo, si vives por allá no está de más que te des una vueltecita y una bailadita. Desafortunadamente siguen los movimientos telúricos conocidos como sismos. Esta vez fue uno de 5.1 grados en la escala de Richter. Esta vez al sur de Perú. La población de Miska fue afectada hasta en un 90% de las viviendas según fuentes oficiales. Por lo menos 8 personas perdieron la vida a raíz de este movimiento. La mitad de ellos menores de edad. 6 más resultaron heridos. El epicentro se dio en Paruro, en la región del Cusco. Recuerden que les había comentado que esto es en el Perú. Déjenme comentarles también que tengo un video que habla sobre lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer en caso de un sismo o de un temblor. Hay que saber cómo reaccionar. Se los dejo en la parte de abajo para que lo puedan checar. Espero que lo vean. Es bastante entretenido. Y aparte pues aprenden qué es lo que se debe hacer en estos casos. En los espectáculos. El actor George Clooney se casó. Esto después de apostar más o menos unos 100 mil dólares a que no lo haría. Y bueno, pues ya perdí un buen dinero también. Y es que el amor le llegó y se unió a su bella esposa Amal Alamudín. Que es una abogada de derechos humanos. Esta boda se realizó en Venecia. Y muchos famosos se dieron cita a este evento. Este es el caso de Bono, por ejemplo. Su llegada fue en botes y bastante espectacular. Parecido a James Bond. O como quieran verlo ustedes. Pero fue bastante, bastante espectacular. A pesar de la fuerte oleada que se mantenía en ese momento. Pues no se arruinó la fiesta y la pareja está felizmente casada. Muchas felicidades entonces. Y que viva el amor. Muchas gracias por acompañarme en este video de noticias internacionales y de espectáculo. Recuerden que también tenemos cine nacionales. En fin, hay otras secciones más. Las voy a dejar en la parte de abajo para que lo puedan checar. Mi nombre es Saulo Crono. Y esto fue Cronoticias. Me retiro. Los veo en el próximo video. Pero antes los dejo con un pequeño anuncio. Que tiene que ver con mi canal principal. Vblog.saul. Que habla del regreso de una sección que ya teníamos ahí. Muchas gracias y disfruten este pequeño video. Hasta luego. En la naturaleza, como en la vida diaria, absolutamente todo tiene un inicio y tiene un final. Pero algunas partes que quedaron pendientes tienen que seguir su curso. Es lo mejor si ya me paro porque... Ay, 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 que grabar hoy Vámonos